En Zona Austral es la última semana para participar por el Bono Millonario, en donde se sortearán dos premios de un millón de pesos mensual por un año. Invitamos a toda la comunidad magallánica este viernes 30 de diciembre al gran sorteo del Bono Navideño, un premio histórico que ha dado Sociedad de Rentas Inmobiliarias para el Concesionario de la Zona Franca de Punta Arenas, un premio para dos ganadores del orden de 30 millones, el cual consiste en un millón mensual durante un año para todos los afortunados, así que la invitación está hecha para que nos acompañe en este tremendo sorteo el viernes 30 de manera presencial, están en los últimos días para participar en concursosonafranca.cl, suben sus boletas, sobre 10 mil pesos en cualquier local del Módulo Central y en el recinto y están participando por este tremendo premio. El sorteo se realizará el viernes 30 de diciembre a las 19 horas en el Módulo Central de Zona Franca.